Buenas tardes, mi nombre es Mario Sandoval, gerente de capacitación y servicio para la marca Reggie. El día de hoy les vamos a presentar nuestra terraja de roscado de retroceso modelo 141, con la cual podemos fabricar roscas tanto en la norma americana RPT como RPSM. El equipo incluye su robo de peintos de 2.5 a 4, su llave de artillería, por aparte se vende el trinquete o roachas para hacer el trabajo manual. Lubricamos con nuestra cintura 418 y con nuestro trinquete estamos haciendo el trabajo manual. Vamos a buscar toda la tubería porque no sobraría mucho tiempo, pero se pueden dar una idea que el mecanismo es muy sencillo y nos facilita el trabajo. Un poco lento, pero la transmisión ayuda. Ok, cuando nosotros vamos a utilizar nuestro propulsor 700 para roscar de forma eléctrica, tenemos que comprar el adaptador 774 de 3-4. Cuando lo colocamos, fijamos los tornillos de seguridad, colocamos el motor 700, ya quedó instalado. Si nosotros necesitamos hacer roscas a mayor velocidad, podemos instalar nuestro propulsor 700. Para ello necesitamos el adaptador que les mencionaba, 774. Y convertimos nuestra terraja manual a una terraja eléctrica. Tenemos nuestra aceitera, nos va a ayudar mi compañero Edna, y tenemos la terraja 141 montada con el propulsor 700. Nos apanacamos muy bien e iniciamos el trabajo. Observen que se reduce el esfuerzo porque tenemos una transmisión dentro de la terraja. También observen la cantidad de aceite que está aplicando mi compañero. Es muy importante que tenemos una gran cantidad de aceite para mejorar la calidad de la roscas y alargar la vida de los pelos. El trabajo está utilizando el cuerpo material y el impacto de la planta United Scale Y vamos a empezar con el otro. motor 700 y nos aparecieron dos líneas punteadas de color rojo con la palabra stop. En teoría deberíamos de detener el trabajo de roscado, pero si por alguna razón no hacemos caso de las líneas, lo que va a pasar va a continuar trabajando el cabezal. Esta rondana va a empujar los pernos desacoplando la transmisión. Esto se llama jam proof, quiere decir que no se va a atorar el cabezal y no va a provocar un accidente. ¡Gracias!